Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero Si no voy a pasar, que no voy a dejar el puerto Ando buscando refugio, entre trato estoy esperando Me encanta esa flor y ya no, y en tu mano los recuerdos Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo el cielo Jugo de amargos adioses, desde mi vaso perdimento Creo que me he matado a ser árboles, como si no le recuerdo Y me embriago en lejanía, para traducir mis sueños Y me embriago en lejanía, para traducir mis sueños ¡Viva el jugo entero! Nadie sabe como yo, el cuartel de los pañuelos Agitándose en el puerto, sfatudiendo el aire trémurón Nadie como yo nació, con destino a mar y medio La única flor en que conozco, es la rosa de los vientos La única flor en que conozco, es la rosa de los vientos ¡Viva el jugo entero! Por más que estiro las manos, nunca te alcanzo el cielo Jugo de amargos adioses, desde mi vaso perdimento Yo me juro con los largos, mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanía, para traducir mis sueños Y me embriago en lejanía, para traducir mis sueños ¡Viva el jugo entero! ¡Viva el jugo entero!